Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando su programa Fuera de Serie. Y les quiero decir que tenemos un gran invitado el día de hoy. Es una persona que se ha hecho viral por un acto heroico por ahí, donde él ha salvado a un bebé y a su familia. ¿Cómo estás querido? Eric Macriel, bienvenido al programa Fuera de Serie. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas, en las redes sociales. Evidentemente sí, ¿no? Bueno, no pensé que iba a repercutir mucho el acto que hicimos, pero lo compartieron, estuvo dando la vuelta por todos lados. He recibido llamadas de felicitaciones, familiares, amigos, compañeros de colegio, incluso algunos camaradas de otros departamentos, ¿no? Y bueno, analizando ya la situación, sí, me doy cuenta que ha sido un acto muy innoble. Entonces, después ya, mirando el video, ya dije, pucha, yo fui el que me subí, decía. Y bueno, estamos aquí. Es algo, la verdad, increíble, porque en un momento, me dicen, porque estábamos mirando las notas justamente que la han hecho en diferentes canales, Unitel, Reuno, por ahí, decían que usted estaba patrullando, llega una persona y le dicen, ¿no? Que hay un incendio y usted se va. Sí, este, estaba por el segundo anillo de Tres Libertad y Cristo, y de un vehículo baja a su ventana, una señora gritándome que creo que se está quemando algo allá oficial, por favor, vaya a ver, no sé, y otro vehículo más adelante me dice oficial, hay humo por allá, entonces, ante la denuncia verbal, ¿no?, de la gente que está mencionando que puede ser que haya un incendio, entonces, la función, el trabajo de todo servidor público policial, es ir y verificar al lugar, y eso fue lo que yo hice. Fui al lugar, me fijo y veo que a media cuadra allá del lugar veo que está el incendio, veo la gente gritando, entonces, lo que yo primero hago es, pucha, pararme, llamar por la radio, pedir refuerzo, apoyo a mis cámaras que están cerca, y pedir apoyo de la unidad especializada, en este caso, que sería la dirección departamental de bomberos. Y mientras estamos acordando el lugar, empiezan a llamar mis camaradas, puedo divisar que hay una persona en el tercer piso del condominio, que empieza a gritar, ahí va la ventana, y la gente grita, mira, oficial, allá hay gente atrapada, y la puerta no se puede ingresar porque había fuego, había vidrios rotos, y es inestable la zona, y yo no tengo el equipo para entrar a un lugar donde se está incendiando, porque bomberos sí tienen su equipo, no tienen su tanque de oxígeno, máscara, unos cascos más resistentes, y entonces lo que yo agarro, y trato de improvisar, entonces le digo a los vecinos, si tiene alguien, cómo ayudar, escalera, alguna cuerda, soga, qué sé yo, y un vecino desinteresadamente dice, oficial, yo tengo escalera, porque él está haciendo una construcción en su casa, entonces va y saca la escalera, entonces yo la pongo ahí, con los demás camaradas, estamos armándola, la gente está ayudando, llegan los demás policías de tránsito igual, y podemos poner bien, estabilizar la escalera, y sin pensarla dos veces, agarro y me subo, y me subí arriba para sacar primero al bebé, porque mis otros camaradas estaban buscando otras puertas o ventanas para poder entrar y sacar a la señora, porque la señora era un poquito más robusta, de constructura más robusta, y quizás podía resbalarse por la escalera, y bueno, sacamos primero al bebé, como se ven en las imágenes, trato de estabilizarme yo, trato de acomodarme bien al bebé, trato de caminar pedaño por pedaño para poder bajar, y de ahí se lo alcanzo a otra de mis camaradas, y justamente llega la ambulancia de bomberos, y ellos comienzan a darle la atención prehospitalaria en el lugar, porque él ya había consumido, inhalado humos tóxicos, y estaba fatigado, en eso yo vuelvo a subir, para poder ayudarle a rescatar, porque la señora estaba con unos perritos más, y los bajamos a los perritos igualmente, y en eso mis camaradas ya habían entrado por la otra puerta, y pudieron sacarlo, incluso la chapa de la puerta estaba sumamente caliente, porque no lo pudieron sacar, por motivo del fuego, tuvieron que violentar la puerta, y improvisar ese rato con toallas húmedas, o mojarlas para que puedan respirar mediante eso, si no podían intoxicarse, desmayarse, podía peligrar su vida. Un héroe sin capa, un héroe que se arriesgó justamente a subir por ahí, que en ese momento, no sabemos qué pasó por su cabeza, y le queremos preguntar, ¿qué pensó usted? Porque usted ve las imágenes ahora, se subió, subió las escaleras, había fuego, se podía caer también, porque puede pasar, porque era inestable en ese momento, ¿qué sintió? En ese momento yo me llené de valor, pensé más que todo en mi familia, utilicé la empatía, poder decirlo en mi mente, quizá puede ser mi mujer, mi esposa, mi hijo, que está allá arriba, pidiendo auxilio, a gritos, entonces, lo que yo fui a Rey, subí para poder salvar a esa criatura, y a esa señora, que estaba, que en ese momento su vida peligraban, y este tipo de decisiones a veces se toman en un segundo, tranquilamente podías decir, o podías haber dicho, no, yo espero que venga bombero, que yo no me voy a arriesgar, pero, el sentido común, y la vocación de servicio que tengo, me impulsó a que yo realice este acto. ¿Qué le dieron los colegas ahora? Porque ven los otros oficiales justamente, ven ese acto, me imagino que lo han felicitado y todo ello. Sí, he recibido llamadas de felicitación, bueno, personalmente hay de tránsito, hay varios camaradas me han felicitado, mi director a la cabeza siempre, mi subdirector, mis colegas de trabajo, mis camaradas, incluso me han llamado, he recibido llamadas de otros policías de Cochabamba, de La Paz, de Beni, que tengo amigos igual allá, y llamándome para felicitarme por esta acción, porque ha salido a nivel nacional, en las redes sociales, y me imagino que quizás ha trascendido la frontera. Y ahora sí me dicen por ahí, que ya ni está trabajando, porque para en todos los medios, ahora usted es viral. Sí, no, estamos siempre cumpliendo el trabajo, y ahorita dándonos unos minutitos, ¿no?, de mi rato libre, para poder comenzar con ustedes, ¿no?, y también agradecerle por la cobertura que están realizando, porque este tipo de hechos que yo he realizado, eleva más que todo la autoestima, la moral de cada efectivo policial, y más que todo la institución, eso es lo que quería, eso es lo que queremos resaltar siempre, que la policía está con su pueblo, y que siempre va a estar mano a mano, siempre ayudándolo, en todo lo que se pueda. Ahora sí, cuando llegó a su casa usted, está su esposa, está por ejemplo su hijito, ¿ya?, está la familia ahí, ¿qué le dijo a la esposa? Porque me imagino que ella lo vio, y le tiró una llamada también en el momento, no sé. No, ella ni siquiera se había enterado, ¿no? Yo llego a mi casa, ¿no?, yo llego tosiendo todavía, incluso porque viene a lavar todo humo, y me mira, ¿qué ha pasado? Me dice yo, vengo y me apoyo directamente a la cama, y yo le digo, ¿qué tenés? ¿Te has caído? ¿Has tenido accidente? No, yo me le miro, no, me he metido en un edificio que se estaba en llamas, hemos rescatado a un niño, y ella, ¿qué vas a hacer? No te creas, me dice, ¿verdad? Pues ese rato toda mi ropa se iba oliendo a humo, mi uniforme, ese momento me lo saqué, fui, me bañé, ya cuando ella revisa su celular, mira la tele, este sos vos, me dice, me reconoce, guau, cucha, primero no, la llamada de atención, ¿cómo te vas a subir? Pero después ya, este, bueno, oye, qué felicidades, ¿verdad? Es un acto muy heroico que has hecho vos por otro, otro, otro niño, ¿no? Este, ella muy orgullosa en estos momentos, igual está de mí, ella igual no trabaja con niños, igual ella trabaja en el hospital francés, en el área de neonatología, ella es licenciada en enfermería, y, bueno, estamos ahí los dos siempre batallando por el bien de la ciudadanía. Y ahora sí, ¿cuántos años tiene su hito? Porque tiene uno, me imagino, ¿no? ¿O dos? Uno nomás todavía. Sí, un año y cinco meses tiene, ¿no? Se llama Alexander MacDiel. Ya, entonces me imagino que él va a ver esta entrevista cuando sea más grandecito, dígale algo a usted, a su hijo, justamente aproveche las cámaras. No, qué decirle a mi hijo, ¿no? Yo siempre voy a estar ahí, siempre voy a darte toda la protección posible, y más que todo voy a enseñarte, inculcarte lo que mis padres me enseñaron igual a mí, para poder retransmitirlo a tu persona, y, ahora en día, quizá no me escuchas bien, o, o no me entiendes las palabras que te digo, pero, quizá veas este video en un futuro, y te vas a sentir muy orgulloso de tu padre. Yo creo que sí. Ahora sí, ¿cuál es su hobby? Porque también la gente en el programa fuera de serie, le gusta conocer a sus personajes, porque usted ya es un personaje, le cuento, y ahora sí, ¿cuál es su hobby? ¿Qué le gusta hacer aparte del trabajo que realizan? Bueno, mayormente, el parte, estamos siempre trabajando, no más que todo de lunes a lunes, pero en mis ratos libres, a veces me gusta escuchar música, o ver documentales, ¿no? Por YouTube, una que otra novela, ¿no? Y más que todo, a veces sí, más que todo eso, ¿no? Y motoquear, que es mi, pertenezco a un club, ¿no? De motoqueeros, que nos reunimos de vez en cuando, igual, y esas son mis pasiones. ¿Qué novelas mira? ¿qué novelas has mirado? Al fondo hay sitio, lo que miraba más que todo, este, Chapatu Comi, que ya terminó, hoy en día no estamos llenando ya de novelas turcas, igual. La verdad, muy increíble lo que estamos escuchando, ¿y le gusta comer? Le pregunto, ¿le gusta comer? Sí, evidentemente sí. Aquí tenemos unas pipoquitas de parte de la empresa de Pollos Cris, que le queremos obsequiar a usted, pero no solamente se va a llevar estas pipoquitas, sino que también va a tener un almuerzo para su familia. Muchísimas gracias, agradecido con la empresa, con uno de tus oficiadores, que es Pollos Cris, y también al programa No, fuera de serie. Bien, si puede probar, me va a decir qué tal está, lo vamos a hacer probar al oficial, que salvó la vida justamente. Un bebé y su madre. A ver, está probando, y... La papa es impecable, ¿verdad? ¿Papita rica dice? Deliciosas las pipocas de pollo. Ahí está, estamos escuchando a un héroe, que está probando justamente las pipoquitas, y queremos decirle que siga así, con esa vocación, que siga esforzándose, porque él siempre va a dar que hablar, porque es una persona íntegra. Muchísimas gracias, ¿no? Las palabras de aliento, de voz, de la gente que nos está mirando, de varios periodistas del medio, y personalidades, ¿no? Me motivan, me fortalecen, a que siga realizando mi trabajo, de manera eficiente. Yo ahí ya veo que sí estoy trabajando, que sí estoy cambiando, tratando de cambiar a la sociedad. Y más que todo, qué sé yo, poder servir de ejemplo para algunas otras personas, ¿no? Que quizás se sienten con la moral baja, para algunos camaradas, igual que, también para que puedan realizar este tipo de actos, y poder resaltar más que todo la imagen institucional, y más que todo personal de uno. Hoy en día, gracias a Dios, mi familia, mi padre, mi madre, mis vecinos, se sienten muy orgullosos de tenerme cerca, mi esposa, mi hijo, igual, mis camaradas, igual, ¿no? Qué bien que haya realzado el trabajo de la policía, más que todo la dirección departamental de tránsito, incluso algunos hijos de mis camaradas me han dicho, papi, sacate una foto con él, ¿no? Y no estoy muy agradecido con eso, ¿no? Y de parte mía, siempre van a, yo voy a poder, aportar en todo lo que yo pueda, ¿no? La verdad, estamos viendo por ahí algunas biografías de usted, estudiándolo y todo ello, ¿es muy joven usted? ¿Es joven? Sí. Eric MacDiel ha nacido un 3 de diciembre del año 1990, actualmente tengo 29 años, estoy ya unas dos semanas ya de mi cumpleaños, número 30, soy casado, tengo un hijo de un año y cuatro meses, cinco meses, este, soy una persona muy dedicada a su trabajo, desde que egresé, he tratado de trabajar todos los días, me encanta llevarle el uniforme, y siempre le he dicho a mis camaradas o a algunos amigos familiares, a veces me dicen, te viene la tele, te viene un accidente de tránsito, estabas ahí ayudando, o en una inundación cuando el segundo anillo se llenó en la calle, te ve ahí sacando los vehículos, yo le digo, siempre van a verlo en la televisión por cosas buenas, esa es la idea de retransmitir, ¿no? a toda la población, a los camaradas mismos, yo sé que van a ver la televisión a nivel nacional, instarlos a que sigamos haciendo las cosas bien, porque cuando uno hace las cosas bien y de corazón a uno le va muy bien, esa es la actitud justamente, ya se viene de su cumpleaños, tiene que festejarlo aquí en Pollos Cris, ya sabe ya, lo tiene que festejar en Pollos Cris y tiene el almuerzo para la familia. Muchísimas gracias, eternamente agradecido con tu programa, Fuera de Serie y también con la empresa de los Pollos Cris. Gracias querido, espero que le hubiera gustado la entrevista de un oficial que ha arriesgado su vida y que ahora es un ejemplo también de vida. Gracias, chau mi gente, nos vemos, gracias oficial. chau, chau, chau. Fuera de Serie yeahh. chau, 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 chau. chau, Gracias.